Youtubers, Youtubers, hoy andamos aquí explorando Ciudad de México, Centro Histórico en Avenida Madero. Síganme, síganme, vamos a ver qué encontramos, qué exploramos, vámonos. Nos vamos a ir caminando hasta llegar al Zócalo. Aquí en esta parte vemos la Torre Latinoamericana, que es uno de los principales rascacielos construidos en los años de 1950, más o menos. Incluso fue el primer rascacielos construido en la Ciudad de México, con una altura de unos 200 y tantos metros, 45 pisos en promedio. Y una de las características también muy importantes, ahora sí que un dato curioso, es que está construido en una zona declarada Centro Histórico. Pocos lugares en el mundo tienen autorizado construir edificaciones modernas en los centros históricos, porque se pierde ese contexto y protección de las obras históricas que hay en cualquier ciudad, como es en el caso de la Ciudad de México. Pero bueno, ahí tenemos ese antecedente curioso, ese dato curioso. Vean, miren, ahí tenemos a la izquierda, bueno, a la derecha, perdón, fue un convento, fue igual uno de los primeros conventos aquí en México, en la Nueva España. Al fondo ahí se puede ver, hoy en día ya no es convento, fue ahí el convento. Y si no me equivoco también recuerdo que nos comentaron que ahí había sido en la época colonial el zoológico de Moctezuma. Ahí tenían un tipo zoológico de ese entonces. Vemos bastante gente que circula en Avenida Madero. Aquí vemos los azulejos, la Casa de los Azulejos. Igual es una referencia histórica y de infraestructura en esta parte de la ciudad. También la Casa de los Azulejos alberga hoy un Zambors en el que podemos encontrar comida muy mexicana, por así mencionarlo. Hola amiga, abrazos, besos. Qué gusto, ¿no? Que nos saluden. Bueno, ahí vemos un superca, una iglesia del lado derecho que era parte del convento, más bien ese era, sí, parte del convento. Ahí tenemos ahí una iglesia edificada bajo... Izquierda perfumes, vemos ahí tiene de perfumes, a la derecha Salón Corona. No se olviden de ir a comer esos tacos y una muy buena cerveza, va a estar pues super, ¿no? La cerveza y los tacos. Para los que les guste la compañía de una buena cerveza, pues ahí vamos a ver y encontrar ese sabor. Hacia el fondo estoy caminando y me dirijo hacia el Zócalo, hacia la plancha del Zócalo, el Zócalo Capitalino. Ahí vemos en la esquina un Aldo Conti, que venden ahí trajes para hombres, suéteres, corbata, todo, todo, todo para hombres, carteras, lociones. Pero su fuerte son los trajes. Vemos, estoy direccionando la cámara hacia la torre latinoamericana. Vean ahí una circulación, pues, muy constante de mexicanos y también me he encontrado turistas. Me imagino que la mayoría han de ser americanos, por el tono de su voz y su idioma inglés. También he visto, me ha llamado la atención, como hindús. No, 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 no pude ubicar, pero casi estoy seguro que son hindús. Vi varios turistas con guías que tenían como esa peculiaridad. Si observan ustedes al lado derecho ese palacio, igual llama mucho la atención. Me imagino que debe tener arriba de 300 años, es decir, tres siglos, que se erige ahí en esa parte de la ciudad. Vean, se percibe la antigüedad, pero es una obra de infraestructura cuidada. Me gusta este tipo de construcciones aquí en la ciudad y que hay muchos. De hecho, es ciudad de los palacios. Aquí lo vemos y lo que quiero hacer es el contraste de lo antiguo, lo barroco, lo churrigueresco, con la modernidad que está en una sola calle. Vamos, muy contrastado todo esto. Ahí vemos un sitio Anamex, banco que, bueno, creo que está cerrado hoy en día, domingo. Solamente hay servicio de cajero. Vemos el contraste entre lo moderno y, pues, lo pasado. No pudimos entrar. Aquí vemos, bueno, vamos caminando, vean, mucha gente y el ruido de los comerciantes que nos ofrecen lentes, ómicas para lentes. Bueno, ya casi, casi estamos llegando a mis youtubers a el Zócalo Capitalino. Ahí vemos otro Aldo Conti en la esquina y vean en el poste, estoy ahí acercando la cámara, ahí tenemos unos altavoces y me preguntaban que por qué hay altavoces en las esquinas del centro, hay mucho altavoz. Pues, bueno, les comento que son las alertas sísmicas. Sí, ese es su nombre, las alertas sísmicas, cuando hay un movimiento sísmico en las costas de Guerrero, principalmente, pues, se van a activar la alerta sísmica. Se escucha el semáforo auditivo, para las personas que no ven, pues, ahí va marcando los pasos. ¿Qué más, qué más? Vean la bandera mexicana, viva México, viva México. Pues, ya septiembre estamos a nada de la independencia del país, de aniversario, ¿no? Entonces, vamos a encontrar ya mucho color verde, blanco y rojo. Son colores patrios de aquí de México. Y, bueno, este es nuestro primer ya colorido patrio. Y va a haber, más adelante vamos a seguramente encontrar más VIPs. Igual hay muchos VIPs aquí en el centro. Vemos ahí un Santander en banco. Vean esta, esta casa o esta vista, me agrada, ¿no? Lo colonial con lo moderno. Ahí se ve muy padre, latinoamericana, la torre. La vemos, perdón, se me fue la cámara. Se me fue, se me fue el lente. Pero, ahí está. Ciudad de México, centro histórico, los biscuits de Obregón. A ver, ¿a dónde vamos a comer más al rato? Miren, si les gustan las pastas, ahí está el vértico café. Pastas muy sabrosas. Más que el café, recomendable las pastas. Y si ya se cansaron, pues aquí tenemos la heladería Santa Clara. Que hacen unos, bueno, deliciosos, deliciosos helados. Entonces, pues como ven ahí para comer, ver, observar de todo, de todo, mis youtubers. Otra iglesia, vean, he caminado dos cuadras. Y aquí en la izquierda tenemos la iglesia. Otra más. No se ve en el video, pero están inclinadas. Ahí se ve, ahí se ve un poco. Están inclinadas las iglesias principalmente. Yo creo por el peso que tienen. Y hay que recordar que la Ciudad de México está construida en un lago. Y se rellenó ese lago con el paso de los siglos. Para construir hoy lo que es la Ciudad de México. Entonces, vamos a encontrar principalmente edificaciones un poco inclinadas. No se puede ver bien aquí en el video. Pero si nos ponemos fijos, vamos a ver la inclinación de, por decir, en esta esquina. Ahí se ve lo inclinado. ¿Qué más? Miren, ese museo del estanquillo. Aquí tenemos otro museo. Igual se ve el edificio o no sé si casa o palacio. No sé cómo decir. Pero muy, muy padre. La verdad es que, pues, esta avenida es como similar a otras en Europa, ¿no? Por el tipo de infraestructura. Entonces, vale, vale, vale la pena hacer un recorrido en esta aglomerada avenida, calle, peatonal, nacional, aquí en Ciudad de México. Ahí está un museo, por si quieren pasar al museo. Hace años era un mitzop aquí. No veo si todavía sigue el mitzop. Pero, bueno, si no me equivoco, esta es avenida Bolívar. Estamos cruzando Bolívar. Y al fondo se ve Palacio Nacional. Ya casi, casi llegamos. Youtubers, youtubers, vean otras banderas de México. Les digo, ya estamos a nada de las fiestas patrias. Ahí está la torre de la iglesia. El estanquillo. Arriba tiene un reloj. ¿No? Que nos va dando la hora. Sirve. Tiene una funcionalidad todavía. Sara, a la izquierda. Igual, digo, ya ese edificio o esa construcción, digo, ya es mucho más reciente. 1.700, 1.800 más menos. Pero ahí está Sara. Centro joyero para las y los que les gustan las joyas. Madero 54, pues, ahí vamos a encontrar una, una, infinidad de joyería fina. He visto que dice oro europeo, oro italiano, oro blanco, oro amarillo. Y, bueno, si nos vamos metiendo hacia el lado derecho o izquierdo, pues, son unos mini pasillos, dos, mini calles en las que te pierdes encontrando puestos, normales, son locales, de joyas, en loco. Youtubers, ya andamos aquí. Saludos, saludos. Y, bueno, la idea es mostrarles un poco de esta histórica avenida Madero. Yo les comentaba al inicio del video que fue el paso triunfal de la independencia, de la revolución hacia el Zócalo. Incluso cuando ha habido marches o manifestaciones, pues, esta era la entrada, ¿no? Cuando hay eventos fundamentales o muy importantes, esta es la entrada hacia el Zócalo. Vean, hay turismo extranjero, se ve, pasaron. Y, bueno, los tacos de canasta, miren, ahí ven a las chicas comiendo los deliciosos tacos de canasta, muy, muy económicos, creo que ocho pesos. Vean, la fila, la fila, la fila para los tacos de canasta, muy, muy deliciosos. Para los que les gustan las taquizas. Entonces, a la derecha, aquí, esta es la entrada del hotel, ¿no? Tenemos hotel. Y ahí vemos, ¿qué más vemos? Mumendi, un museo, igual, muy padre, comida. Torre de Latinoamérica en el fondo. Y es lo que hemos caminado desde la torre hasta aquí. Sí, hasta aquí, Zócalo, capitalino. Bueno, mis youtubers, esto fue Cristian Explora. Cristian Explora, si te gustó el video, dale like, suscríbete, dinos de dónde nos ves para enviarte un saludo.